La poca distancia entre el paso de los remolcadores y embarcaciones menores hacia el dique carreteable en el sector de Vuelta Perico provocó la ruptura de 30 metros que ahora tienen riesgo a más de 12 familias en la zona rural de Puerto Wilches. Fue construido un dique de protección de más de 600 metros, los cuales en esos momentos 30 metros colapsaron. Presuntamente cedió la bancada en estos 30 metros, más una afectación de 100 en total. Y le solicitamos ayer en Consejo Municipal de Gestión de Riesgo a la Unidad Nacional un informe sobre la situación y que determine cuáles fueron las causas de esta afectación que puso en algún momento en riesgo a la comunidad de Puerto Wilches. Este sector había recibido una inversión cercana a los 18 mil millones de pesos el año anterior tras colapsar. Esto provocó una grave inundación donde la población tuvo pérdidas millonarias en cultivos y ganado. De todos modos tienen que mirar porque si no vamos a estar así todo el tiempo, de pronto hundido. Miren cómo tienen sitio nuevo, las veredas, varillos, guayabos, todas las veredas atrás, cuatro bocas, todas esas aurorias, todas las que no pueden sembrar un plátano, una más de maíz porque no tienen de a dónde. ¿Cómo si eso se hunde? Si Cor Magdalena se tragará aquella parte de por allá para que los arremolcadores cambien un poco el cauce del agua, posiblemente eso se haría, ¿y qué harían ellos? Tirar esa tierra como hacia acá para que seque aquí y donde hacia allá. Esa sería una de las causas que podría intervenir el alcalde para que Cor Magdalena le meta trabajo a este sector de aquí también, porque es que mire, como se ve, hay como unas seis dragas trabajando y en este sector no se ve, porque tienen el agua buena, pero aquí a Recostadita donde está esta emergencia aquí. Esta comunidad sigue a la espera que Cor Magdalena inicie los trabajos de dragado, lo cual permitiría que las embarcaciones se alejaran de la zona afectada, evitando así filtraciones en la muralla y su posible caída. Sí, aquí lo que vimos fue que hubo probablemente un desplome del dique, pues la hipótesis que tenemos en este momento es que puede ser provocado por una filtración, por aquí pasan muchas embarcaciones de bastante envergadura y entonces las propelas han ayudado a que esto suceda, porque pasan muy cerca del dique y tienen que hacer un giro casi que donde está el dique en forma transversal, entonces eso ayuda a que todas las aguas que la propela impulsa lleguen aquí a la parte del dique. Los trabajos se están realizando, pero la emergencia continúa y a la espera queda esta comunidad para que haga presencia la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional.